Música Conocido el ritmo y de los cambios y los triplos has llegado Has tocado el infinito Vistos los efectos superados, los complejos has volado Hemos tocado el universo Hay un centavar que nos va a esperar Hay un sol gigante para todos Hay un andeluz en la oscuridad Hay un centro diferente para aquellos que lo quieren Vas a besarme, vas a alejarme, eléctame Vas a quitarlo a mi favor, voy a sentirlo desde el inicio Vas a alejarme, vas a enseñarte un beso o dos Confiando el sueño, maquillados, los tres besos has quemado Recordando un día perfecto Y entre el mundo y el tiempo controlado, ya que el mundo ha explotado Hemos tocado el universo Si hay un centavar que nos va a esperar Hay un centavar que nos va a esperar Y entre el andeluz en la oscuridad 我跟你etaan, ¿verde qué pasa? Vas a ganarme, vas a ganarme, el miedo a ganarme, vas a ganarme en el amor, voy a sentirlo de ser unida. Vas a ganarme, vas a cenarme en las ojos, y volar al mundo exterior, como estar en un programa, se veía todo el timín, el verano del amor, y mi alma me cansa, toda pasión se va a ganar, se veía todo el mundo interior, yo al fin un queso me ocurra una. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!